Lo primero que debemos tener presente es que cuando hablamos de educación inclusiva no nos estamos refiriendo a una moda, no es una tendencia pedagógica, no es un debate de deberes sí o deberes no. Se trata de que es un derecho, existe un respaldo normativo y jurídico suficiente que avala y reconoce este derecho como tal. Si en una escuela no se plantea explícitamente una educación inclusiva para la justicia social, seguramente estará contribuyendo a la reproducción de las desigualdades, porque la educación inclusiva solamente tiene sentido en la medida que estamos contribuyendo a otra sociedad. A priori podría parecer que cuando tú ves un software, simplificar enunciado, descomponer tareas largas, puede parecer que son medidas que solo piensan o están dirigidas a estudiantes con discapacidad. Pero como podéis comprobar, qué duda cabe que se podrían beneficiar todos los estudiantes, todo el grupo clase, a pesar de que solo están dirigidas a los estudiantes universitarios con discapacidad. ¿De verdad que queremos una educación inclusiva para que haya más cohesión social o lo que queremos de verdad es cambiar el mundo?